Sonis ya llegó a Argentina, no se los puedo poner tan fácil, eh Les voy a poner aquí un poco de un rabayer, les voy a poner un rabayer Pero, el Sonis creo que ya se está yendo hasta allá El Sonis, no, 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 tienes que sufrir un poco aquí Venga Sonis, a ver cómo escapas ¡Oh! Acaba de escapar el Sonis Ok, ok, no, 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 el policía no puede permitirlo Lo siento, lo siento, soy de policía, no lo puedo permitir Espérate tú Sonis Sonis, ¿dónde estás? Te voy a agarrar, eh, que te agarro, eh, Sonis ¡Huye! Estás muy latino hoy, eh, Sonis Ok, estás escapando, muy bien, muy bien